Muy bien, siguen las recetas de Don Alejo, llegando justamente a tu televisor, promoviendo lo que es el concurso. Me refiero a ese concurso que te premia con tres órdenes de compra de 4.000 pesos cada una, simplemente mandando tu receta. Obviamente vamos a elegir entre todas las recetas que lleguen, ya llegaron un montón por suerte, y entre esas recetas vamos a elegir tres, las que estén mejor grabadas, las que definitivamente aúnen más a la familia en estas circunstancias de cocinar, que es básicamente lo que queremos revalorizar. Nosotros con mucha higiene hemos mantenido todos estos productos frescos que obviamente trajimos de Don Alejo. Estamos hablando de los productos del día de hoy porque vamos a hacer un pollo al disco. Obviamente para eso tenemos el pollo, tenemos en este caso en particular morrones, y elegimos los rojos por el color que le asigna esta cocción. Tenemos zanahorias, tenemos un poco de puré de tomate que vamos a echarle una vez que ya esté la cocción casi lista, arvejas que también viene por último dentro de este procedimiento de esta cocina, de esta propuesta de cocina o receta de Don Alejo, y las cebollas que es lo primero que vamos a colocar. Muy bien, es momento de encender el fuego justamente, el fuego que le va a dar a la olla todo el calor necesario para cocinar todos estos ingredientes que te acabo de mostrar. Yo previamente ya puse un poco de aceite dentro del disco, que en este caso en particular más que olla, y el momento de prender el fuego es el momento ritual de toda esta circunstancia de cocina en las recetas de Don Alejo. Particularmente, como te decía, han llegado muchísimas recetas de niños y niñas haciendo pan en su casa, haciendo chipas, recetas que vienen de parte de las escuelas también, a donde como una propuesta dentro del marco educativo y una instancia de aprendizaje más, las maestras mandan las recetas que suelen hacer con los niños, con la perspectiva de los textos instructivos, por ejemplo, para que los chicos aprendan el tema de las medidas, proporciones y todo lo que tiene que ver con el arte de la cocina. Así es momento de colocar la cebolla en esta cocción. Mucha cebolla, yo en este caso en particular acabo de poner poquitita, pero vamos a colocar un poquitito más de cebolla que va a ser la base, el sustento de la cebolla caramelizada, de lo que va a ser este pollo al disco. ¡Gracias!